Y bien, estoy aquí de nuevo en el SAO, Rising Steel, y... Ay no, ay no, ok, ok, tenemos un nuevo gacha, tenemos un nuevo gacha, aparte tenemos las invocaciones gatitas, y aparte, aparte de eso, tenemos celebración por los 6 meses del juego, por lo cual nos están dando un montón de diamantitos, entre otras cosas, lo cual está, está bien, está bien, me gusta, pero, pero, hay, hay cosas, hay cosas que simplemente deberías saber cuándo, cuándo hay que detenerlas, y bueno, digo, es, en este juego creo que está difícil, pero es que, es que, de verdad, ahora, ahora hay puños, ahora, ahora hay puños, No, no, tenemos arcos, tenemos rifles, y de paso los arcos solo usan Sinon, y los rifles solo los usa Sinon, y ahora, ahora tenemos puños, que solo, que solo usa este tipo, Ay no, ay no, ay no, 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 si, lo bueno hasta cierto punto es que esos puños, esos puños, si no estoy mal, está, si, nos los dieron por recompensa de inicio de sesión, no sé para qué, siendo sincero, no sé, no, 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 no sé, no sé, Pero, acaso, es que voy a invocar, voy a invocar, este evento que tenemos ahora, es rojo, es para personajes de fuego, tenemos pica de fuego, que voy a hacer, porque quiero a las mates, porque las quiero, nada, solo, solo por eso, solo por eso, y tenemos el gacha de los guerreros nobles, que es el de Chita, Chita, así se llama, Chita, y Chita, claro que sí, y el, ¿cómo te llamabas? Sí, brother, 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 ¿cómo te llamas? No dice. Iska, ok, y bueno, a ver, como ya digo, ver qué personaje es mejor en este punto ya es, dependiendo de que tengas mejor leviado, pero bueno, pero bueno, tenemos a Iskan, que es interesante, Es interesante, es interesante, porque dice, aumenta el ataque, bueno, ataque propio, más 7% máximo, o sea, no entiendo, no entiendo esto exactamente, o sea, se aumenta el ataque en 7% cada, cada vez que usa esto, y aparte se puede acumular hasta 30%, es interesante, y aparte hace ataque contundente, único cedero, que carga bastante bien, no lo voy a negar, Y esto igual, todas sus skills, por lo visto, le aumentan su ataque propio, lo cual, pues sí, es un personaje que hace daño de combos, y aparte esto, esto que, su, tenga un ataque único masivo, y tenga otro que, no, este es único cedero, se ve, y después de activar este tiempo de espera, reducido el aspecto de esa destreza, vaya, esto es interesante, Tiene un golpe, un poco más débil, pero que, hace que pueda parecer más rápido, es curioso, y aparte, su destreza de voluntad, tiene de menos 10% de resistencia física, aquí yo ya dije, Los, los ataques que buscan la resistencia, para mí es tan opes, porque te aumentan bastante el daño, y luego tenemos esta estilita, que bueno, es diferente a la otra, que ya teníamos, que es de oscuridad, porque esta es una healer, entre comillas, digo, entre comillas, A ver, primero, tiene una recuperación de HP global ligera, y aumenta al 15% la resistencia física de los healeros de fuego, Si fuera de los healeros en general, quedaría muy bien, porque su curación es ligera, pero, yo, yo vería esto mejor, si la curación fuera media, Y, pusiera la resistencia, pero, siendo ligera, digo, que era unos 3.000 de vida, 3.000, 4.000, o sea, no está mal, pero, mmm, 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 Luego, tenemos, eh, que tiene también un ataque punzante único masivo, que añade más char, o sea, los ataques, normalmente los actuals, solo añaden como, un 10%, 15%, 5% de char, algo así, Y esto aumenta el doble, si no, añade más char, amigos, que tengan daño continuo, esto con, con, iscam, pues, podría estar bien, podría estar bien, pero, si no, mmm, El otro, sube la tasa de carga, que esto ya es buenísimo, pero, aparte, sube el daño crítico, eso sí es nuevo, eso sí es nuevo, que un, que este buffo, que este buffo, que es muy bueno, muy, muy bueno, Aparte, tenga otro buffo, han añadido, está muy bien, está muy, pero, muy bien, y bueno, luego, tenemos su decerza voluntad, que es, prácticamente, la excusa, por la que tiene esta segunda skill, En el actual, lo de que aumenta la carga, cuando los amigos tienen daño continuo, porque, da daño continuo, y bueno, si ellos también vienen, con el 10% de, de voluntad, al comienzo, y tal, contra amigos de cierto tipo, Así, ya, ya, todos los personajes lo tienen, lo bueno, es que, el primero, es gratis, así que, agradecido, muy agradecido, y también voy a hacer las invocaciones de armas, estas, no sé, Estas, no sé, porque no quiero otro puño, no lo quiero, esta sí, esta sí, pero las otras, no sé, así que, vamos a ver, vamos a empezar con el, El, vamos a empezar con los gratuitos, luego con el otro gratuito, y luego, en el pick up de fuego, a ver que sale, A ver que obtenemos, Quiero ir al piso, que me den 4 estrellas, please, Y ese es el piso morado, aunque nunca, nunca va a llegar a él, por lo que veo, Ok, Esas son unas esferitas muy pequeñas, Creo que, efectivamente, no saldrá nada Así es, así es, Ok, siguiente, Digo, son 3 gratis al día, Algo puede pasar, Ya me han salido de 4 sedas en estos, bueno, no en estos de ahorita, En otras veces que ha habido gratis, Y no me molestaría a alguien de luz, porque sigo teniendo que subir personajes de luz, ¿sabes? Me dieron muchos la última vez, nuevos, nuevos, no que me dieran cristales, me dieron nuevos, Ah, las esferas ahora son un poco más grandes, ¿En el último tal vez me dieron 4 estrellas? No, salieron 2 estrellas, La guía de la plataforma ya te podría andar un 4 estrellas que fuera, Solo porque te saliera ella, Deberían hacerlo en 4 estrellas a la guía de la plataforma, se lo merece, Se lo merece, Digo, Posible получiliśmy que laこれは저, Si se lo ha humpato, No, 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 es como ésta, Miren todo, Esto mimo, Vas tú el momento, Vas tu elemento, Oye mi usted, Nada, Buena, Deboi metres a la gana, Son gratis, Son gratis, Aunque sea, Aunque sea, Un cristal, Aunque sea un cristal eso es algo, quiero a quien quiero iscan iscan me atrae porque él es el que hace daño puro daño puro y healer ya tengo varios aunque seguro fue resistencia física cualquiera de los dos está bien si sale un 4 estoy yo yo voy a ser agradecido es cuesta cero es gratis ahí dice gratis así que no te vas a quejarte lo que te salga bueno si te sale algo muy malo pues si no tienes derecho a quejarte porque es gratis pero no es cool veamos veamos no puede ser el atraser anochecer no podemos subir hasta el piso de los cuatro estrellas no aparentemente no entre las estrellas sélica yuki ok dije tres estrellas seguidos será yuki bueno no seguidos pero si ahora ok bueno varios tres estrellas bueno porque esto creo que ya es más tres estrellas que dos estrellas o están igual creo que están igual fueron cinco y cinco o no fueron seis y cinco porque es de once fueron seis y cinco ok pero no nada más no la verdad nada mal ahora se pica de fuego quiero no me acuerdo cuál es lo mejor me da igual quiero que quiero mismo es que no me da igual que plis plis a la que ya la tengo así que vamos vamos por el amor de harry sheldon has paro as paro a ver basto elemento y sí creo que nada otra vez empezamos de nuevo con un tres estrellas al menos esta vez fue de fuego ok vale vale ok no va a salir nada sí efectivamente creo que no lo va a hacer sí sí creo que así es no mirada quiera y mira otra de ácara creo que les subieron el regalo tres estrellas o qué pasa digo estos fueron cuatro no está mal y todos los todos fueron de fuego vaya interés 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 y ok basto esto lo hice sí sí lo hice vamos acá un arma de fuego no me vendría mal no tengo la de tice la de tice la normal sí que un arma de fuego por allá no me vendría mal sí que quiero ver los padres no quiero quiero ver brillos morados please no ok ok está bueno pues bueno sí es cierto yo no dije yo no dije de qué rareza verdad quiero un arma de fuego r4 ahora por decir eso me van a dar los puños cuando invoque allá verdad debería arriesgarme a que me a que me den los puños debería hacerlo sería bien que lo hiciera yo no sé yo no lo sé por un segundo pensé que era cuatro estrellas por un segundo lo pensé me engañó pero al menos fue de fuego supongo las masas sólo las usas que las usas o lisbeth no sólo una lista de esas masas y un rifle claro que sí ya no salió nada ok ok voy a hacer este porque no me gusta ver ese 26 ahí pero como me des el puño como me des el puño me va a dar algo pues puedes darme la espada aunque sea please pero no va a ser nada por lo que veo ok otras tres estrellas de inicio no está mal eso es quiero quiero ver espadas no quiero ver puños de hecho no hay puños tres estrellas por lo que veo bueno dos estrellas porque no salió ninguno porque siempre sale esta no hay otra de verdad la espada estándar no hay puños dos estrellas o tres estrellas por eso por eso nos regalaron el cuatro estrellas supongo yo que sí tendrá sentido y digo para que bueno si sólo para aumentarle la subida de nivel te interesaría invocar su arma pero pero para que sea debería haber una regla como de que si no tienes un personaje que puede usar esta arma no te la vamos a dar para que así al menos quisieran sacar primero el personaje y luego lo demás no me parece tan mala idea pero bueno estas fueron las invocaciones por fueron muy malas estos fueron las invocaciones por algún personaje de elemento fuego que no me salió bueno seguiré viviendo con mi daquira y mi limites que mi daquira está nivel 80 tengo que subirle a nivel ahí también tengo la lifa que a la lifa gratuita es cierto es cierto no soy tan mal no soy tan mal creo pero bueno esto va a ser todo procedido si ustedes van a invocar o ya lo hicieron espero que consigan o consiguieran lo que hubieran querido porque las contas sale un cuatro estrellas en una invocación gratuita se siente bien se siente muy bien pero que ustedes puedan sentir eso y bueno eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado ya saben que ponerse al grupo de score que está en la descripción también si quieren pueden ser en mi twitter solo solo si quieren y esto ya es todo así que yo los veré en otro vídeo adiós i i i i i i